Nos encontramos en Zaragoza, Chimaltenango, conociendo del Corpus Christi, una fiesta cristiana que data desde hace muchos años. Es una fiesta en donde se exalta al Cristo vivo. La solemnidad del Corpus Christi se remonta al siglo XIII. Es una fiesta que nació como prolongación del Jueves Santo. En Guatemala es una gran fiesta, como en Zaragoza, Chimaltenango, donde la tradición, costumbres y actos de fe son de gran solemnidad. Todas las familias se reúnen para la elaboración de los adornos y estar preparados para el día del Corpus Christi. El Corpus Christi en Zaragoza comienza el día miércoles con la elaboración de los altares, que concluye en el día sábado. El sábado por la noche tenemos la visita de altares, que es una costumbre de hace muchísimos años, podríamos decir de nuestros tatarabuelos o más atrás. El Corpus de Zaragoza posee la particularidad que en lugar de los altares que se realizan en las casas, hay cuatro capillas construidas. Las calles por las cuales pasa el Santísimo son arregladas y decoradas. Es una tradición de nuestro pueblo que las familias salgan completas a apreciar cada una de las capillas, que puedan estar unos momentos en reflexión, porque el objetivo precisamente es ese, ¿verdad? Para reflexionar, acercarnos espiritualmente. Y el Corpus en Zaragoza se caracteriza por eso, porque se presta la condición de las cuatro capillas para que los cuatro cantones y personas que nos visitan puedan acercarse a Dios a través de estas reflexiones, estos pasajes bíblicos que ustedes pueden apreciar en cada una de las cuatro capillas de los cuatro cantones, pues tiene un mensaje espiritual. Un día anterior a llevarse a cabo el Corpus, hay una visita de altares, en donde los devotos recorren las capillas y se les regala un refrigerio en cada una de ellas. El sábado terminan las capillas y es como la iniciación del Corpus, ¿verdad? Porque entonces sale una banda y sale desde la primera hasta esta, que es la cuarta, y en cada capilla se da ponche. Otra de las tradiciones que tienen las familias acá en Zaragoza, Chimaltenango, es elaborar las alfombras, pero también embellecer de esta manera las cuadras en donde pasará el Santísimo Sacramento. La procesión del domingo es la más solemne y continúa el lunes, donde va acompañada de Tum y la Chirimía, además de una banda musical. El Corpus es una tradición religiosa respecto a nuestra fe cristiana que nosotros tenemos desde el tiempo de la conquista. Recordemos que España nos conquistó como continente, ¿verdad? Y la fe que traía dentro de la población española es la fe cristiana, ¿verdad? Entonces a raíz de eso es de que en la época de la colonia, pues se enraiza la fe cristiana a través de la religión católica. El Corpus Christi en Zaragoza es considerado por sus habitantes como una segunda fiesta patronal. ¡Gracias!